Miren, mucha gente habla acerca del agua de Santiago, pero son la mayoría analfabetas digitales, porque muchos políticos hablan, mucha gente habla del agua y no sabe cómo se saca el agua, ni cómo se distribuye el agua en Santiago. Ante el destorno que hay en cuanto a la... Por ejemplo, de aquel lado, vamos a ponerle de aquel lado, un poco de grupo allá para las casas, el puentecito y hay que ir a aquel lado. Hay casi 10.000 personas, más. Ponganle 20.000 personas bien de aquel lado, pero de 20.000, hay 10 que no tienen agua, que lo que yo no lo sé de ese edificio, estafaron a la gente con el agua. Ahora, ¿quién tiene que meter el agua? Corazón. ¿Quién tiene que meter el agua? Corazón. Entonces, señores, no es tan fácil darle agua a tanta gente con lo que hay, el agua que hay. Hay que construir nuevos agueductos, nuevas tomas, buscamos nuevas cosas para poder suplir el agua en Santiago. ¿Por qué no hay? O sea, la construcción de tantas viviendas, tantas casas, está acabando con el agua en Santiago. Entonces, usted ve la gente atacando a Dresbulo. ¿Por qué es usted esa vaina? ¿Usted es tu diado vaina de agua? No, usted es un analfabeto. Usted es un analfabeto, es usted mismo. No ponga atacar lo que usted no sabe. Aquí le ganan apuntes, eso no se usa para acá. Yo solo cuero la capital que usan esa vaina de la vida, aquí no se usa. No, si usted sabe de agua, no hable de agua. No hable de agua, que usted no sabe de agua. Coño, ¿por cuánta gente hablando de agua? Y agua, 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 y agua. Usted no sabe de agua. Bueno, pero no falta mucho. Miren, júntense todos. Carolina, el que se abrió de los bastones de aduana. ¿Quién más? Collado. David Collado no ha pasado aquí nunca, señores. Olvídense esa vaina, que los bichinis no van. Las dos familias encuentran los bichinis. Le van a hacer el paso, muchachos. Pero miren, ninguno van. El elegido, el ungido. Óiganme bien. Bien, el elegido, el ungido, se llama Wellington Arnó. El ungido y el ungido. Es Wellington Arnó, el ungido. El que va a ser el candidato que lo iba a llevar a la presidencia. Es el tipo que hoy quiere. Nada, Carolina, esa gente. No. Es a Wellington Arnó, que es el que va a ser el presidente de este país. Pero bueno, casi me voy. Casi me voy, señores. Los teteos. El pobre. La policía. Miren, señores, los teteos lo permitieron todo el tiempo. No hicieron caso. Para aquel que creo aquí es un departamento de psicología llamado Los Gatos Negros, que se van a una macara, para la gente darle macarazos y ponerle cintura. Ya el teteo se ha convertido en el panuestro de cada día. Entonces, por ejemplo, hay que poner una ley que diga que el teteo, todo aquel que se pone en un teteo, va a coger cinco años presos en derecho a fianza. Nadie va a un teteo. Cinco años presos en derecho a fianza. Si usted me muere en un teteo. Nadie va a un teteo. Solo. Coño, que se goza de un teteo, ¿eh? Que se amagita. La muchachos en la edad que uno conoce. Y te gustó un, te gustó un, te gustó un, te gustó un, te gustó un. Miren esa vaina, los muchachos que hacen un ragueo nocturno y carrera de pasora nocturna, para que no se maten en la carretera. Alquírenme esa vaina para la noche. Para que yo tenga su carrera ahí. Y su ragueo ahí. Y eso va a generar mi visa. Yo estoy de acuerdo. Óigame bien. Y por último, antes de irme, lo dije ayer. No, ayer no, ayer no, ayer no. No, jueves. El Parque Central le están poniendo un helipuerto. ¿Ustedes saben para qué es el helipuerto? Para el hotel ecológico que van a construir ahí, en el Parque Central. Lo que va a hacer es decir que el pulmón de Santiago va a ser un hotel ecológico que van a construir los ricos ahí en el Parque Central. Se lo dije hoy, ¿eh? Nunca le he fallado y le he mentido cuando hablo algo aquí. Yo soy Carlos San Juan, el mardito lobo solitario. Nos vemos mañana. Bye, bye.